Esto es Proyecto Sonideo.com ¿Todo listo? ¿Todo listo? El consertido es México ¿Vienes llamas? ¿Todo listo? ¿Vienes llamas? ¿Vale? Vicky, Lenin Abarro Cambio Xixi Chundinulis Luceno Luis Concho Abarro de Salvatasar Conyería a Vicente Porqueyería el morir ¡Suscríbete al canal! 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 Se va Se va Blinga la música por vida de Dios Te voy a mandar un saludo Para los leches de la superescuela de tiro Un saludo para Alaska Les doy la bienvenida para Pano El chino tabuado, el zombie, la suele de eso Pepito, ya lo había mandado Que te están dando besos Te están dando dinero ¿O qué pasa? ¿Te quieres ir a vivir con ellos? Inmediatamente te vas a vivir con ellos Al Peñón de los Bayos Allá donde vive Karim, Mónica, Nando El Tachú Con un chingo de gusto te regalamos Les voy a mandar un saludo con gusto Para el sonido de la migra La banda de Ciudad Lago reciba cordialmente un saludo Para mi compadre El Perro El Mota Fanny Llegó a la organización de las armas 17 de diciembre Dani Mix y Poder Matanzero Le mandamos cordialmente un saludo Para el bambi desde San Vicente Chico Reciba cordialmente un saludo Hemos iniciado labores Y vamos con esta primera rumba En el set del musical De la música de los barrios en México Y la canción dice y se llama Sonero de barrio Todo el estilo de El Yo Arroyo De fruto y sus pesos Y los superamigos de la colonia del sol Reciba cordialmente un saludo Llegó a la gozadera.com Un saludo para ellos Llegó el Chico Seco Un saludo para el Chico Seco De la impulsora Reciba cordialmente un saludo De su compadre Fito Zavala Enhorabuena Un saludo para esta niña Tómanle saludo No me acuerdo de cómo se llama Pero bueno Un saludo con todo cariño De parte de su güey Raúl López de corazón Le mandamos cordialmente un saludo Y el tema que sigue dice Y se llama Sonero de barrio Para que va a aire bonito Quiero sacarle en mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice Son lindas las melodías Señor tío Quiero sacarle en mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice ¡Sóltalo! 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 Soy el sonero de barrio Para el combino Es un ritmo Que está caliente Tú ves Que si lo escuchas Se te aceleran los pies Para el negro La viña Por el barrio Yo soy el sonero Traigo la clave Pa' que lo bailes muy bien Colo, colo, colo Si tú lo bailas Yo cantaré mi bebé Colo, colo Gracias Un nuevo ritmo Gracias Un sonido por el matrimonio Colo, colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Viejito de los datos De la asunción Y su hermana Luisito Para el que baile tú Con los pies Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Para el que baile tú Colo, colo Chaparro de los Bawis Colo, colo Colo Con el sonero Chaparro Bata Caramelos Bailaré Colo, colo Colo Pa' que se mueva Pa' que se mueva Colo, colo Supermante Es bueno de pido Colo, colo Colo, colo Sonero De barrio Mante y la familia Medina Con el picante Que yo te traigo Y si Colo, colo Y unos tequilas Pa' que te enrumbe el pente Colo, colo Que solo bailan grandes Y chicos también Colo, colo Y que la vaina Y hace lo con Que se pierda Cuyo 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 La música es el alma de todos los pueblos Pueblos y gato Y el tanta band de amar Latin Brothers La música es el alma de todos los pueblos Con el picante Y unos tachinos de juegos Que te rumpen Que esto lo bailan grandes y chicos también Y que la bandalla se lo goce también Son los enviados maestros Aquí Qué bonito, qué bonito señor La música es el alma de todos los pueblos Pueblos y música es un pueblo sin alma Se van Brenda Los parcerinos El negro ¡Fuera, no, 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 no! El chaval Borrito, Borrito El postiza Diego, Omar Pancho Bolo, Fluster Beto, los datos de la asunción Repito bonito ¡Que gusto! ¡Se va! ¡Se va! Los infieles y las teperas de mi cruzora, abran con los celulares ¡Se va! Para el rey Juliano y el Michón y la familia Tobón ¡Lo digo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va! 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 Quiero bailar con María, toda y tal, la noche buena, quiero bailar con María, toda y tal, la noche buena, cumbia con María Nochebuena, yo quiero bailar. A la banda, a la banda de la doble R, en orejas, la banda de presos, en orejas, chulo en las cordias. ¡Aiga, aiga, aiga! Otro cachito es adorado, señor. ¡Aiga! ¡Aquí de la colonia es el Felipe de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Para un destajar con señor! ¡Aron Carter! ¡Sónico! ¡Vamos! ¡Papio de San Pedro, señor! ¡Aiga! ¡Aiga, aiga, aiga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos para que eso es cosa buena! ¡Échalo! ¡N mealucho! ¡ Brian! ¡Vamos, aufen... ¡Ahí! ¡Ay! ¡Muchachos frentan a las velas! ¡Muchachos frentan a las velas! ¡Que mi juguete esta calceta! ¡Quiero bailar con María y a dos ojita las noches! ¡Vamos, mil caras, juega! Un día con mañana, noche buena ¡Qué bonito en los caras! ¡Qué bonito en los caras! Un día con mañana, noche buena ¡No quiero verla! ¡Ahora! Sintonización YouTube.com Proyecto Solidero ¡Es un poquito de todo! ¡Es un poquito de todo! ¡Mamá chancha! ¡Mamá chancha! ¡Ay güey! ¡Pedió un beso a la chaca! ¡Qué bonito, qué bonito señor! ¡Es un poquito de todo! ¡Para Gaby de Cielo Alado! ¡Ay! Muchachos, prendan las velas ¡Ay! Muchachos, prendan las velas ¡Qué lindos de la cumbia mera! ¡Baladería! ¡Departe de nadie! ¡Ya moví entonces la cadera! ¡Ella va a bailar mi cumpleaños! ¡Sáquen este güey! ¡Sáquen todos las caderas! ¡Sáquen todos las caderas! ¡Cumbia con María Nochebuena! ¡Yo quiero bailar! ¡Cumbia con María Nochebuena! ¡Yo quiero bailar! ¡Sáquen! 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 No es nada Le voy a dar la bienvenida para los mapas de la unidad alegaria Recién acordémente un saludo donde hoy hemos agarrado de todo un poquito con Jito Zavala De la colonia impulsora un cordial saludo, nada menos hoy para las señoras Chupitos Raúl López de corazón le mandamos acordémente un saludo De veras, felices, felices en este espacio Donde vamos a estar un rato solo en este lugar No nos vamos a trasladar a ningún otro sino vamos a estar aquí solitos, solitos Hoy de hoy la bienvenida nada menos le decimos a Jito Zavala ¿Con quién vienes Jito Zavala? ¿Tu esposa? ¿Qué es de ti, tu amiga? Ah, tú porque me platicabas que era tu novia, que la traías bien morida Que te rogaba Que te daba dinero para que no la dejaras Qué pinche mentirosa te volviste en serio, eh Señora, fíjese con quién se junta Se parece al Kerr Imagina esta mamá de ese pinche que le engañó a su esposa Que era trabajador Gemelita de la impulsora reciba perdidamente un saludo Ahorita venimos con una descarga Para que disfrute la gente bailadora Y le voy a mandar un saludo con todo cariño A los locuritos de Mireia y el Tobón Familia Tobón, Raúl López de corazón El Rey Meteoro Que se vuelva comercial Que se vuelva comercial Que se vuelva comercial, señor El cumbulopo colombiano se dice Y se llama Cumbia de Luna ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Esta bonito, señor! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin armas ¡Echalo! Lleva y lesлita las unicruzoras, señor Lleva y les les zota Lleva y les les juzga ¡Echalo! Venga, venga, venga ¿Cómo se llama? Vamor y les juzga Para la página de club de bailes En la ciudad de México De parte de su esposa Esto es proyecto Solidero como Claudio Qué bonito, qué bonito Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia De parte de quién? La parte de la cumbia Claudio La luna La parte de la veje y de Rueda Luz Para la familia Es el tamaño de la colonia de las ervas Cumbia, cumbia, cumbia Que alegra y cumbia Los gatos de la asunción Cumbia, cumbia, cumbia de luna La luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Qué bonito son los hábitos Cumbia, cumbia de luna La música de los barrios Cumbia, cumbia de luna Qué bonito, qué bonito, señor Cumbia, cumbia de luna Salud Cumbia, cumbia, cumbia de luna 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 Cumbia, cumbia de la luna, cumbia de la luna, cumbia de la luna, y a mi corazón, la madre, su esposo, porque es un gozo, una caqueada, unión belleza. Ese de ti vas, chula seguridad, se va, se va, se va. La luna, la música. 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 ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Y lo voy a hacer con todo cariño para toda la gente de Ciudad Aragua, la gente linda que nos ha acompañado. Hoy nos acompaña La Gozadera, hoy nos acompaña, nada menos, Proyecto Sonidero, el Matanás. Un cordial saludo para el fabuloso Matanás, y bueno, pues vamos a agarrar este tema, el fabuloso elefante. ¿Eres elefante? Soy un animal, soy un ser humano. Bueno, un saludo para el elefante, nos acompaña hoy, no menos los misteriosos, la fabulosa mugreria, recibo acuerdenmente un saludo a la mugreria, los gatos de la Asunción, el costiza, acompañado de el blaster y mi concuño Diego que como lo quiero. ¡Qué barba, güey! Ni me pelan, pero habiendo de pendejo. Esta noche voy a agarrar este tema para dedicarse a la gente peñonera, a la gente que le gusta la música peruana, yo lo voy a hacer como lo tocábamos hace muchísimos años. Y lo voy a agarrar para que usted se divierta y la canción dice La Guaracha del Peñón. Báile lo bonito porque es linda esta música, ahí le va, eh. Toque mágico, sonorámico. ¡Échalo! Esta música es tan linda, tan linda, que se lo voy a dejar para los primos de Ciudad Loca, el Mora y Richard. En el Callejón del Peñón, el Negro de Cobinas, barrio de la Asunción, San Juan de la Gonzaga. ¡Venga! ¡Dale bonito, fan y lady de la salsa, Sibopati! ¡Ven a! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Bonito, bonito! ¡Para guitarra, sonorámico! ¡Para guitarra! Mentorizarás Noаковo un impacto en el esfuerzo de los comercios. Tres duck reconcile, toige saberlo. Solen y salud! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ven a la guerra, señor! ¡Ven a la guerra! ¡Ven a la guerra, señor! Venga, 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 venga. Para Marratas Ciencias, 186 ¡Vamos, Najilla! ¡Venga! Para Carino Morán y Cabrera ¡Uno se acuerdan a dos! ¡Venga! ¡Abajo de Escuela de Pino! Para Cojo Negro, cuidado de trabajar que yo de los vayos ¡Uno se acuerdan a dos! ¡Uno se acuerdan a dos! ¡Uno se acuerdan a dos! Para Cojo Cristo y Juan Hijo ¡Uno se acuerdan a dos! ¡Uno se acuerdan a dos! Un pueblo sin música es un pueblo sin armas. Un pueblo sin 40 años. Un pueblo sin 40 años. Los hijos de todos los cantos que quieran. Más bien. Más bien. Más bien. Más bienito. Sabrosito. Más mal metafórico. Para todos, todos, pollo, chaval, cacho Intocable pello de los gallos Venga, venga, venga Venga la guitarra Que se mande, que se mande Ángel San Felipe de Jesús Venga, venga, venga Venga bonita, señoras y señores Venga bonita Que bonito salud Que bonito salud Güey Los cabricos 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 Cabricos, señoras y señores Un recuerdo sin un vecino Es un cuerpo Con esto es el odio Cabricos Cabricos Listo es Proyectos Los cabricos Los cabricos Los cabricos 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 Cabretos Cabricos Cabricos ap que le mandamos un saludo con todo cariño a ellos hoy en un programa en el cual tengo el gusto de compartir este espacio con el señor Benito de lo que es, pues nada menos la gente del sonido juventud latina hoy voy a agarrar otro de los temas para que usted siga bailando y siga disfrutando todo este bonito espacio hemos llegado casi a lo que es el fin de año y voy a tener el gusto de dedicarle una de las canciones que me gusta dedicársela a la gente que le gusta bailar la música de Ismael Quintana recordando la Fanny Olestars Irlanda, Alejandra la organización Latin Brodes para Ceci Valverde y la familia Valverde reciba cordialmente un saludo con cariño un saludo para el Postpisa nada menos le mandamos cordialmente un saludo gracias Tijuana, un saludo hasta Tijuana para Omar y los parceritos el señor Jimán te mandamos cordialmente un saludo jóvenes voy a dejarles un poquito de sentimiento de la música de antaño y voy a agarrar la música de Ismael Quintana recordando a la Fanny Olestars donde voy a agarrar para mandarle un saludo con gusto decíamos al Matanás que tiene chingas y vieja mandándole saludos y él como pendejo parado como han cambiado las cosas antes el caballero era un verdadero caballero si no pregúntenle a Juanito Caballero era todo un caballero ahora es todo un pinche borracho allá en el Peñón no, toda tu vida ha sido así toda tu vida ha sido así borrachote, mujeriego pero bueno agarren ese tema recordando a la Fanny y dice mi debilidad y nada menos es Ismael Quintana para la gente que le gusta la música dura mi debilidad tú eres mi debilidad la que me consume y no puedo rechazar para Juanito de la Príncipe tú eres mi debilidad el saber que tú estás cerca y no puedes vomitar nena tu lindo brazo tu boquita de por y sobre todo a la cosa ladrones de celulares con mi guasota y mis gemelitas me decían todo una lindura así será con mi guasota era mi debilidad no perderé la pereza y se cambia nada más así será cosa buena solo mi debilidad dices vengan los clubes de baile señores vengan los clubes de baile siempre serás mi debilidad siempre serás mi debilidad siempre serás mi debilidad brinda, brinda, brinda bucachito sabe que te quiero de verdad siempre serás mi debilidad y 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 debilidad siempre serás ¡Viva Santa María! Salsa para gente educada. 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 de amor, tú eres la que me conciba y has robado mi atención y mi pasión, la que me dice cositas bonitas, cositas de amor, tú eres, eres, eres la novia más linda de mi corazón, tú eres, tú eres, me dice cositas, cositas de amor, tú eres, tú eres, eres el motivo bonito de esta canción, tú eres, tú eres la novia más linda de mi corazón, tú eres, tú eres la que tiene la llave y tiene el sabor, tú eres, tú eres, si se han oído cositas de amor, tú eres, como le dicen si no, la novia más linda de mi corazón, tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón. ¡Trompeta sabrosa! Para el cotillo de los caciques, todos los grados de Ixtaparapa, el petillo, ¿no? ¡Ah, ya te sientes cotillo! Pueblos de Ixtaparapa, el chulo, ¿no? ¡Familia gara! ¡Trompeta sabrosa, señor! Parabéns de Araceli de Santander Esto es de Raúl López Hecho por Raúl López Estrenado de Peñuelos de los Bayos Salón Tú eres como cupido que flechas mi vida Mi corazón, mi corazón Que cuando me besas juntitos tenemos burbujas de amor Tú eres la que me cautiva y has robado mi atención Y mi pasión La que me dice cositas bonitas, cositas de amor Tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, me dice cositas, cositas de amor Tú eres, tú eres, es el motivo bonito de esta canción Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón Este muchachito llamado Lalito Joven Latina